¿Qué es el presidente de la ANEF? para conversar sobre este tema tan importante porque obviamente todo lo que ocurre en los servicios públicos no afecta a todos los ciudadanos directamente. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿qué evaluación tiene lo ocurrido hoy, digamos, y en el contexto de lo que ha sido este gran paro del registro civil? Bueno, para la ANEF fue un éxito esta convocatoria, este paro de 24 horas, convocado por la Directiva Nacional de la ANEF, por nuestro presidente nacional Raúl de la Puente, puesto que tuvimos poco tiempo para hacer la convocatoria, pero tuvimos una adhesión casi total, lo cual a nosotros nos deja bastante contentos porque hoy en día podemos decir que la unión de los trabajadores es fuerte. ¿Y qué está pasando que hay tanto conflicto entre las autoridades y los trabajadores? Porque ha sido como algo bien creciente y cada vez parece que hay más niveles de intransigencia desde la autoridad y las cosas se han ido radicalizando. Sí, bueno, lamentablemente acá se vienen arrastrando problemas desde hace ya bastante tiempo, pero hoy en día en el tema puntual del registro civil se dio a conocer que acá hay un problema de competencias al momento de dar los cargos, entregar los cargos a autoridades, tanto de gobierno, autoridades, directores de servicios, seremis de servicios, acá hoy en día hay una total incompetencia de muchas autoridades, no de todas, claramente, pero esto es lo que desencadena un conflicto, un mal manejo que ha existido hasta el día de hoy y que lamentablemente quienes están pagando hoy en día son los usuarios del servicio público y más encima que las autoridades dentro de sus supuestas estrategias le endosan la responsabilidad a los trabajadores. Y si me permite la sinceridad, esto para mí es una bajeza, responsabilizar a los trabajadores, esto es una responsabilidad del Estado y de las personas que conforman hoy en día este gobierno y las autoridades que han colocado en los diferentes servicios, en los diferentes puestos. Nosotros, me ha tocado ver a través de las redes sociales, ha habido una campaña de prestigio muy fuerte, o sea, por ejemplo, la presidenta nacional del registro civil, la de los funcionarios Nelly Díaz, en la cual la acusan de piñerista, de que gana más plata, ha habido, si bien no han sido obviamente personas del gobierno, pero sí claramente personas cercanas al gobierno que han iniciado una campaña de prestigio de los dirigentes. ¿Cómo evaluaron ustedes de la ANEF que se estén usando esta estrategia bastante, digamos, de bajo nivel, con el objeto de, como dices tú, atacar más a los trabajadores que los argumentos de las demandas que tienen? Bueno, yo no me voy a referir a la militancia política que pudiese tener la señora Nelly, es un tema totalmente aparte, pero son estrategias totalmente sucias que están utilizando, ya que acá no es el problema de fondo, es que la dirigente sea de un partido u otro, o un sector político u otro. Acá el problema se trata de un incumplimiento de parte de la autoridad de gobierno, la poca seriedad para enfrentar los compromisos, hoy en día están escribiendo con la mano y están borrando con el codo. Entonces, nosotros queremos que exista un grado de responsabilidad, de honestidad, de sinceridad, de transparencia, para trabajar con nosotros, específicamente con el sector público, los trabajadores del sector público, a los cuales yo represento. O sea, también se desató otro conflicto bien local, digamos, en otro servicio público, que es vialidad por el despido o la exoneración de un trabajador. ¿Qué pasó ahí? ¿Nos puedes contar qué ocurrió en este caso? Mira, acá sucede un problema para nosotros muy delicado, producto de que están desvinculando a algunos trabajadores. En Arica tenemos una desvinculación de un trabajador, donde no se le están respetando sus derechos como trabajador. Porque acá se instauró con la reforma procesal penal, de que todas las personas tienen derecho a la justa defensa, ¿cierto? El funcionario hoy existe, está siendo investigado por falta de la prueba administrativa, entendemos de que él tiene, hay antecedentes, a lo mejor que lo responsabilizan de alguna falta, perfecto. Nosotros acá nos vamos a cuestionar si tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad. Nosotros como trabajadores del sector público lo que exigimos, que se cumpla con el debido proceso. Todas las personas tenemos derecho a una legítima defensa y eso lo va a dar a conocer el sumario administrativo, que llegue a su fin, que fluya como tiene que ser, y que la persona pueda tener su defensa, apelar a las acusaciones que se le estén haciendo. Pero hoy en día no, hoy tuvimos acá al señor director nacional de obras públicas, al cual nosotros le hicimos ver nuestra postura como directiva de ANEF y también participó directiva de los demás servicios públicos, donde también tenemos un equipo multidisciplinario de dirigentes que son especialistas en derechos y que nos llamó mucho la atención la postura de esta autoridad totalmente intransigente. Nosotros hubo un diálogo para nuestro gusto que no nos dejó satisfechos, para nada, un grado de intransigencia tremendo. Si bien es cierto, insisto, nosotros no vamos a justificar lo injustificable, pero sí que se respete el debido proceso. Por lo mismo, nosotros esperamos que la autoridad máxima regional, que nosotros estamos solicitando conversar con la señora intendente, para ponerle los antecedentes, porque no podemos permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores. Nosotros pedimos, vamos a dar a conocer todos los antecedentes de esa reunión, porque si se lo hacen a un trabajador, esto se va a volver una práctica. Nosotros acá exigimos que se respeten los procesos, nada más que eso. Entonces, es otro problema, y fíjese usted que el registro civil comenzó con un problema muy pequeño, hubo un mal manejo, y hoy en día en la región se está produciendo un problema, que hoy en día es pequeño, pero por la intransigencia o la incapacidad que tiene una persona de escuchar, o yo no sé cuál será el problema de ciertas autoridades, el ego no les permite a lo mejor reconocer que están equivocados, o será una falta de experiencia en el cargo, no sé. Pero acá lo que nosotros queremos es que no están... Somos trabajadores nosotros, trabajadores con una trayectoria en nuestros servicios, y eso se debe respetar. No pueden venir personas que vienen por un periodo determinado a hacer y deshacer a los servicios públicos. Néstor, ¿qué se viene ahora? Obviamente se mantiene este paro del registro civil, como ANEF, ¿qué acciones están evaluando hacer en lo que se viene, en el corto plazo o mediano plazo? Nosotros principalmente estamos organizándonos dentro de todas las directivas regionales, tanto dirigentes sindicales como delegados de los diferentes servicios, un frente de trabajadores. Nosotros tenemos hoy en día una organización bien armada, donde se creó, como le mencioné anteriormente, un equipo multidisciplinario con diferentes profesionales, y nosotros vamos hoy día a estar atentos a lo que está sucediendo con registro civil, vamos a estar pendientes de cómo se va desencadenando esto. Hoy día fuimos todos registro civil, mañana podríamos hacer otro servicio. Acá nosotros vamos a estar como un solo cuerpo. Todos los trabajadores públicos hoy en día no somos, si bien es cierto, somos varios servicios, pero en un momento determinado, cuando tengamos que defender nuestros derechos, nuestros intereses como trabajadores, somos un solo frente. Acá nosotros vamos a defendernos, pero con todas las herramientas legales que tengamos, vamos a defender los derechos de los trabajadores. Estamos en eso. Hoy en día se nos acerca prontamente el tema del reajuste salarial. Vamos a hacer lo que nos indiquen nuestros directivos nacionales, y a nivel regional, vamos a estar atentos con lo que ocurre con los diferentes servicios, pero que la autoridad nosotros pedimos solamente que respondan, de la igual manera cuando ellos se postulan a los cargos políticos, que respondan al pueblo, que respondan a la ciudadanía con sus promesas, porque acá yo creo que los ciudadanos, los trabajadores del sector público, tenemos que ir anotando las cosas y después pensar bien al momento de tomar una determinación de elegir nuestra autoridad. Néstor, te quiero agradecer por tu visita hoy a nuestro noticiero. Ha sido una conversación bien interesante y además esclarecedora de los conflictos que vive el sector público, y esperamos que por el bien de la ciudadanía, finalmente la autoridad se siente a conversar y pueda resolver estos problemas que afectan obviamente no solamente a los trabajadores, sino también a la comunidad en general. Eso esperamos nosotros y si me permite lo último decirle que agradezco también, hay que ser muy sincero, agradecer un poco a las autoridades regionales, porque dentro de este proceso de registro civil han pasado irregularidades, amedrentamientos, y nosotros lo hemos comunicado directamente con las autoridades regionales, los cuales nos han dado soluciones inmediatas, pero nos ha estado ajeno este conflicto a presiones, y eso esperamos que no se repita. Hemos tenido que estar constantemente llamando al jefe de gabinete de la Intendenta, el cual se ha portado muy bien, nos ha dado soluciones rápidas por instrucciones de la señora Intendenta, para que también la comunidad sepa de que hay represión, hay presión, no hay lineamientos, claro, porque hoy día el gobierno regional da una instrucción, pero hay autoridades que se arrancan por carriles propios, como el día de hoy, se estaban pidiendo nombres en los servicios de los funcionarios que se habían acoplado a la movilización, cosa que esa instrucción nos dio a entender la Intendencia que no había salido de ahí. Entonces, eso más que nada quería yo plantearle para que la gente supiera. Bueno, Néstor, muchas gracias nuevamente, y después de una pausa comercial seguimos con más Notivision. ¡Gracias!